El país más pobre del mundo. Hola amigos, en el video de hoy presentaremos el país más pobre del mundo en 2020. Tiene una tasa de desempleo del 60%, alfabetización del 55% y el 80% de la población vive debajo de un umbral. Además, el 6% tiene SIDA. Es un país extremadamente corrupto, ocupando uno de los primeros puestos en todo el mundo y más de la mitad de la población no sabe leer o escribir. Los residentes que se van a estudiar en el exterior no regresan a casa. Más de la mitad de los ciudadanos padecen de desnutrición. A pesar de la pobreza de casi todos los habitantes, jugar a la lotería nunca pasa de moda. Y el estado en el que viven es mucho peor de lo que sus antepasados conocieron hace 220 años. ¿Cómo saber cuál es el país más pobre del mundo? Los especialistas consideran los siguientes criterios. La economía. El nivel educativo. De la medicina. Y cómo funciona el sistema político. Durante el 2018 y 2019, basado en un análisis de los datos, se pudo determinar que la política, recursos naturales, pueden debilitarse por la post-hostilidad económica, producto de los desastres naturales. El país más pobre del mundo es Haití. Resalta la naturaleza del Caribe. Pero a pesar de esto, una isla ubicada cerca de Haití, llamada Cuba, sufre numerosos problemas debido a la inestabilidad económica y la política destrozada por el sistema. Desde el momento de la adquisición de su independencia, la situación continúa deteriorándose. Y ya los turistas no viajan a Haití. La vida aquí es difícil. No es como caminar seguro en Europa. Las calles son espantosas y están llenas de muñecos voodoo, conjuntos con estereotipos zombies. La pobreza en Haití no solo se debe a la crisis económica. Es el estado en el que viven muchas generaciones. La población es de 11 millones y el área de Haití alcanza los 27 a 750 kilómetros cuadrados. La esperanza de vida de una persona es aproximadamente de 62 años. ¿Quién fue el fundador de Haití? El fundador de este país fue Jan Jaques de Salines, quien proclamó una nueva república donde solo vivirían negros y dio la orden de exterminar a toda la población blanca. En el año 1804 se autoproclamó emperador. Su gobierno no duró mucho porque el 17 de octubre de 1806 murió durante un golpe de estado. Desde ese momento, una serie de acontecimientos interminables acompañan toda la historia de la población haitiana. La élite política del país en el siglo XX estuvo definida por personajes que marcarían la historia de Haití. Uno de ellos fue François du Valais, el cual durante varias décadas ejerciendo su profesión como médico, jugó un papel importante en la lucha contra el tifus. Gracias a esto, creó una nueva reputación y fue entonces cuando en 1957 ganó las elecciones presidenciales. El gobierno de este hombre sería la peor pesadilla para los ciudadanos. La educación era deficiente y se destruyó a cualquiera que fuera visto en falta de la fiabilidad política. Duvalier era conocido como Papa Doc y en el mismo palacio presidencial había una cámara de torturas. Su gobierno acabó con su muerte en el año 1971. Pero lo que no sabían es que el nuevo presidente de Haití sería el hijo de este dictador, el cual solo tenía 19 años. En 1986, Estados Unidos consideró que la familia Duvalier tenía más problemas que beneficios y finalmente fue derrocado, pero escapó llevándose millones de dólares. ¿Cuál fue la catástrofe que destruyó a Haití? Se estima que a lo largo del reinado de la familia Duvalier se destruyeron al menos 50.000 opositores al régimen y más de 300.000 personas fueron forzadas a emigrar. La economía fue destruida y era necesario comenzar desde cero, pero resultó que en el año 2010 ocurriría un gran problema en Haití. Un poderoso terremoto acabó con la vida de 220.000 personas. Quedaron 300.000 heridos y la mayoría de los habitantes no tenían un hogar. Había 10 millones de habitantes y los representantes mundiales de 50 países prometieron ayudarlos a reconstruir el país. Se necesitan aproximadamente 10.000 millones de dólares. El dinero por algún motivo desapareció. Un montón de edificios e instituciones estatales no fueron reconstruidos. Hoy en día, Haití es un país tenebroso, lleno de basura, donde el crimen está a la vuelta de la esquina y hay personas viviendo en situación de calle. Este país recibe ayuda humanitaria desde hace muchos años, pero incluso esto se convirtió en una fuente de corrupción. De acuerdo a la información de algunos periodistas, los representantes también están involucrados. Hechos jamás contados. Las pandillas en Haití y los secuestros. Es común ver en Haití organizaciones de pandillas particularmente contrabandistas y comerciantes de estupefacientes que se convierten en la principal fuente de ingreso de muchos de los habitantes. Según los cálculos de los sociólogos, los haitianos que consiguen trabajo en otros países, aproximadamente un millón de ellos vuelven a casa. Aquellas personas que tienen buena reputación en Haití son secuestradas. Los secuestradores están en busca de un buen botín y por eso solo les interesan los ricos. Los representantes de la mafia colombiana son poco conocidas por el hecho de que el mayor porcentaje de tráfico de Estados Unidos pasa por Haití. Y los colombianos, desde barcos con alta velocidad, arrojan sacos directamente a la playa y los intermediarios las recogen para luego contrabandear a través de Miami a Estados Unidos y México. En Haití se han encontrado grandes depósitos de mármol, de carbón, oro, bauxita y cobre. Pero la tierra no es suficientemente fértil. El café haitiano es uno de los mejores del mundo. Se da bien la caña de azúcar, al igual que el algodón y maíz. No hay duda de que en estos momentos los gobernantes deben centrarse en construir carreteras para plantas de energía, escuelas y hospitales. Actualmente nadie entiende cómo resolver estos conflictos y la comunidad internacional continúa proporcionando a millones de haitianos ayuda humanitaria. Pero esto no es suficiente. Se requiere de más inversores y menos corrupción para sacar adelante a este país. ¿Qué piensas sobre el país más pobre del mundo?